Música Ya, ya, es diferente ambiente, diferentes sistemas también, todo, este, y pues más que nada los amigos, los amigos y la afición también. Una afición en la que te reconoce o te tilda como un ídolo, para ti que representa eso? Los representan mucho, mucho para mí en la persona, porque se siente el apoyo de ellos, el apoyo que siempre están ahí, todos sabemos que unos días va bien, otros días va mal, pero siempre han estado ellos al pie del cañón, y pues a uno como jugador, pues también enorgullece de que sales al terreno, dejas siempre tu máximo esfuerzo y siempre va a haber alguien ahí que lo va a estar reconociendo. ¿Hay presión para eso? No, no, claro que no, como siempre lo he dicho, es salir a divertirse nada más, salir a seguir disfrutando día a día, este, claro, todo el mundo queremos mejorar cada año, ser mejor, que el año pasado nos quedamos cortos, creo que este año queremos nosotros igual llegar a una final por horas y ganarla, creo que es las metas de uno, presión no, presión no, salir a disfrutar el juego nada más. El año pasado, sin embargo, tu foto fue de las que más estuvo comentando, ¿reflejabas un poco más el dolor que hubo hacia el club? Sí, es doloroso, ya sabes, estar a una final y estar tan cerca, saber que podías ganarla, duele, duele, duele mucho y sí, 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 te quedas con la espina adentro, la verdad. ¿Habrá presión por llegar a la final? No, 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 llegar a la final no, o sea, todos sabemos, jugando duro todo se puede hacer, creo que jugando duro podemos llegar ahí a la final y ahora sí ganarla. Un equipo con pocos cambios, ¿es un beneficio para ustedes? Sí, sí, creo que seguimos siendo esa familia, esa familia que ha comportado el club, el dueño, creo que es lo más importante, conocer nosotros más a fondo a los mismos compañeros es lo que ha dado resultado aquí, la química. ¿Cómo dice el equipo? Muy bueno, muy bueno, es una bola de locos, pero locos que siempre van para adelante. ¿A la afición, qué le dices? Que sigan igual como siempre, que sigan apoyándonos y que va a haber muchas alegrías este año, primero yo.